Quintana Roo es el estado que cuenta con menor personal en enfermería con maestría en el país a comparación con estados como Chiapas que tienen más de 800 trabajadores con maestría mientras que Quintana Roo solo cuenta con 58 De acuerdo con el sistema de información administrativa de recursos humanos en enfermería de los 245 trabajadores de ese sector a nivel local 1.3% cuentan con maestría, 2.6 tienen una especialidad el 43.6% son licenciados mientras que el 49.2% son técnicos, post técnicos o auxiliares Por otra parte Campeche cuenta con 80 trabajadores del sector de enfermería con posgrado Yucatán con 141, Tabasco con 280 y Chiapas con una cantidad ascendente a 887 Lo que significa que Quintana Roo con 58 trabajadores con maestría comparado con el estado de Chiapas que tiene más de 800 solo representa el 6.5% del personal de este estado Mi nombre es Jimena Quino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!